El Panamericano Una entrega noticiosa del departamento de prensa de Panamericana con informes de redactores, reporteros y corresponsales sobre los sucesos que son noticia en Bolivia y el mundo Atención estaciones autorizadas por Panamericana para retransmitir el programa de noticias En 60 segundos iniciaremos la emisión informativa Las estaciones de la cadena Panamericana pueden establecer contacto Bolivia, escucha el llamado del mar El mar, océano pacífico, Antopagasta, el litoral boliviano Nuestra respuesta al usurpador Volveremos a los puertos del progreso Canal 7 Televisión Boliviana Siguiendo con la programación El sábado tenemos Otra, otro sector mejor De música, cúspide musical Y la actuación especial de Eva Junado Posteriormente a las 20 horas Estampas de México Y claro, lo que a usted le gusta A las 20.25 Fútbol con deporte total Y cuando faltan 15 minutos para las 8 de la mañana Les presentamos el pronóstico del tiempo Las regiones del altiplano, cordillero y valles La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija y Cochabamba Presentarán este martes cielo poco nuboso a nuboso Inestable después del mediodía Con probables precipitaciones y tormentas eléctricas Vientos débiles a moderados De dirección variable Ligero descenso de temperaturas El Servicio Nacional de Meteorología Pronosticó también Que los llanos orientales y Beninorte Tendrán cielo nuboso Inestable con precipitaciones y tormentas eléctricas Con vientos débiles a moderados De dirección sur Descenso de temperaturas Y atención Estas son las temperaturas probables para este martes En La Paz la máxima temperatura será de 30 grados Celsius La mínima de 12 Y en Oruro la máxima de 20 grados Y la mínima de 4 El dólar mantuvo su cotización De la anterior semana en 3 bolivianos Con 8 centavos por cada dólar Pero la demanda ha subido A casi 4 millones de dólares De los 5 que el Banco Central y el Bolsín Pusieron en oferta A los amigos de La Paz de Oruro Gracias por su atención Con un informe y recuento de la información similar Volveremos mañana a la misma hora Buenos días ¡Gracias! 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 Para una madre Los hijos nunca crecen Si hablamos de leche Nos aconsejan comprar La que nos daban de pequeñas Que entonces podía ser la mejor Pero los tiempos cambian Y hay que saber elegir La mejor leche de hoy Por eso, luego de probar varias Escogí la nueva anchor fácil de preparar Que se disuelve rápido Y viene con toda su crema Ahora la compro Porque comprobé Que es práctica Y nutritiva Para las mamás de hoy Que saben elegir Nueva leche entera anchor Fácil de preparar En Casa Dani Somos especialistas en ropa infantil Tenemos ropa para toda ocasión y temporada Nuestros modelos Son exclusivos Y contamos con gran variedad De nuevos diseños Casa Dani Para niños De todas las edades Casa Dani El centro de la moda infantil Y saben lo que pasó Y saben lo que pasó En Navidad Debemos olvidar todo lo malo Y solo recordar los momentos felices Para reflexionar acerca de la vida Un regalo muy grande para ti Pero mío Dios Lo que había atraído a la gente a su casa cada Navidad durante 16 años Seguía siendo lo mismo Donde el amor y la paz reinen en todos los hogares Y que todos sus deseos se cumplan Es el anhelo sincero de ATV Que bien se ve La coberta discolancia para fin de año Por la compra de tres discos Un casete de regalo a elección Con las fiestas de fin de año Aproveche esta magnífica oportunidad Felices fiestas Discolancia Y recuerda por la compra de tres discos Un casete de regalo a elección Un casete de regalo a elección CP-16 Onda larga CP-84 Onda corta Banda de 60 metros Radio Los Andes Tarija, Bolivia Ilコ üye Otro El camino TLC Porque el compromiso In Conunidad L Gog El ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!